Bien, pues vamos a empezar con esta sesión también. Y soy uno de los principales organizadores de esta conferencia. Estoy completando un doctorado en Europa y soy un activista en Escocia. Y fue fundador del Radical Independence Campaign y seré moderador. La primera sesión de la conferencia se llama Feminismo, Socialismo y la Política Interseccional. Estoy muy emocionado por el grupo que está en este panel. Voy a presentar a cada uno antes de que hablen, pero por el momento quiero mencionar quienes son Tithi Bhattacharian, de Purdue University, Lilian Silberti, de Articulación Feminista, Marco Sur, y Gina Vargas, de Flora Tristan Center. Antes de dar una introducción más llena, voy a pasar por el formato. Cada panelista tendrá 20 minutos y luego tendremos 60 minutos de discusión. Pueden compartir sus preguntas en el botón de Q&A en el panel de control de Zoom. También agradeceríamos otras preguntas de los otros presentadores de la conferencia. Entonces, les pido que los preparen una vez que hayan terminado los presentadores. Tithi es una profesora de la asociación de la Asia-Asia. Es una de las autores del Feminismo para el 99%, un manifiesto que vincula el feminismo a otros modos de lucha, incluyendo el antirracismo y el anticapitalismo. En el tema de género, Atachar es autora del libro Los Sentineles de la Cultura y además ha escrito sobre la política de la idemofobia y las mujeres en el islam. El título de su presentación es Muchas gracias, Peter. Voy a empezar agradeciéndole al TNI Instituto Transnacional y el Haven's Right Center, y en particular Patrick Avert, por haberme invitado a esta maravillosa conferencia. Y estoy emocionada de aprender del panel mañana y de los copanelistas hoy. Voy a empezar brevemente hablando del alcance de este artículo y quiero advertirles que el paper está tratando de presentar algo muy largo en una forma muy abreviada. Entonces, me encantaría oír sus preguntas y comentarios de tal manera. El título, como dice Peter, Nuestro universo o el raza, género, el capitalismo tardío. En la era de Jim Crow, el New York Times publicó de Edie Voices, Voces dentro del velo. Hay una debilidad en el razonamiento de Edie Voices, escribió el que revisó el artículo, y lo cito. El libro, su intensa concentración sobre un sujeto lo lleva a volver. Lo general, el error pasa por todo el libro de la escritura. El paper sobre universalidad es útil. Quiero mostrar el contraste en la relación entre cito, males especiales dados a los negros y los males universales, especialmente el qualifier especial. Especial era el adjetivo utilizado mucho, inclusive en la izquierda, para caracterizar opresión de género y racial bajo el capitalismo. Y hay varios píos de páginas que siguen este planteamiento. La izquierda tiene dos clases. Presumiblemente se relacionan al trabajo relacionado de donde el valor de plusvalía se produce. Y se relaciona a una explotación universal de explotación que partes de la clase trabajadora, es decir, mujeres y grupos étnicos, son particularmente oprimidos. Quienes son especialmente oprimidos tenían ciertos caminos ofrecidos. Primero, tenían que ser celebrados por la clase como tal. Segundo, tenían que esperar hasta que las victorias de la clase se hayan cumplido. O tres, que las exigencias generales del movimiento se hubieran cumplido. Entonces, esos eran los tres, entre comillas, requisitos que se tenían que cumplir. Esta concepción de las opresiones especiales es el punto de mi argumento. Y debido a un límite en el tiempo, voy a resumir tres puntos. Primero, voy a discutir la naturaleza del universo bajo el capitalismo. Segundo, si el racismo y el género es específico al capitalismo. Y tres, si hay una nueva izquierda que pueda enfrentarse a las izquierdas nuevas. Primero, Marx utilizaba un proletariado como una clase en sociedad civil que no era de la sociedad civil. Marx, siguiendo a Hegel, decía que la sociedad civil y las actividades sociales que utilizaban por fuera del Estado, es decir, instituciones de educación, es decir, instituciones de educación, salud, derecho, jurisprudencia del país, religión y asociaciones voluntarias, todos constituían una sociedad civil. Y que esa sociedad operaba con el individuo en el centro. Decíamos que Marx decía que las clases trabajadoras eran de la sociedad civil, participaban en la sociedad civil pero no eran de la sociedad civil. Era porque la sociedad igual se controlaba por la burguesía. Y que la clase trabajadora vivía una alienación que era parte de la naturaleza del capitalismo. Esa definición de la sociedad civil nos reta a reexaminar estos términos. Marx nos alienta a explorar estos términos que se basaban en unas exclusiones. Solo sociedades burguesías podían hablar de derechos universales o civiles mientras estando en un sistema de esclavitud. Lo que yo llamo surface universality, universalismo de la superficie, proveía derechos sin incluir a los oprimidos. Un ejemplo de la India. Habían leyes que tenían muy altos castigos para personas que estaban en las castas, bajas, había prevención, muchos actos, o sea, una procesión de leyes en la India independiente que fue creada para este propósito. Pero la existencia de estas leyes de protección no protegieron a las poblaciones, por ejemplo, las Dalits. ¿Por qué? Porque el poder sigue siendo en las instituciones del Estado para no retar ese poder, pero para organizar el poder. Y lo mismo se puede decir de la raza y de leyes que han existido, como en Estados Unidos o el Reino Unido, contra la opresión racista. Entonces, nos preguntamos, ¿estas opresiones especiales o integrativas? Este es mi segundo argumento. Si asumimos un universalismo que promueve leyes generales para una totalidad supuesta, podemos preguntarnos, ¿la raza y género son condiciones, categorías del capitalismo o categorías especiales? ¿Podemos teorizar un rechazo a la petición liberal que todas las vidas importan y que las existentes instituciones pueden habilitar la represión hacia esas poblaciones? Tenemos que partir del punto que el capitalismo deshumaniza a estas poblaciones. Esa es una… cualquier teoría liberal que no enfrente esa realidad no aborda la realidad capitalista. La opresión especial, mi trabajo trata de estos temas con respecto a las opresiones especiales. La acumulación del capital y la reproducción del capital tiene que ser un proceso sin interrupciones. Y para aquello, el capital necesita redes estables y dependibles que mantenga una proyección predecible. La raza y el género, digo, argumento, que garantizan cierta acumulación y explotación. Para buscar la explotación, el capitalismo tiene que ir más allá del punto de producción y simultáneamente depender de control social, diversas formas de control social que bajen los costos de la producción. Muchos académicos han demostrado cómo los ingresos de las familias de clase trabajadora son una parte pequeña de los costos verdaderos de reproducción. La raza y el género hacen posible el trabajo y esa reproducción permiten la reproducción social de las clases trabajadoras o de partes de la clase trabajadora como particularmente pobre o reprimida. Esta crisis ha demostrado, ha hecho evidente las crisis que son una parte natural del capitalismo. Comunidades de color fueron desproporcionadamente afectadas por la crisis, no porque eran particularmente oprimidas necesariamente, sino porque, por ejemplo, las fuentes de contaminación estaban localizadas en estas comunidades. En otras palabras, la reproducción social como trabajadores de color fueron reproducidas dentro de un producto de acumulación de capital institucional. Hay trabajo que ha demostrado cómo, por ejemplo, segregación de educación realmente fueron nacionalizados convirtiendo la segregación en el norte, no solo en el sur. Entonces, si ese es el universal de ellos, ¿cómo definimos nuestro universalismo? Primero, cualquier universalismo al cual aspiramos bajo el capitalismo va a ser incompleto. Dado que las desigualdades que crean el capitalismo se transforman, cualquier universo que busca sobrepasarlas tiene que pasar por estas infraestructuras y estructuras que la reprimen. Segundo, mientras es cierto que nuestro universalismo es inminente en un universalismo falso de la sociedad burguesa, no significa que los horizontes sean limitados a la sociedad civil. Para ser un anticapitalista en este mundo, no podemos limitarnos a protestar esta o aquella manifestación del capitalismo, sino que tiene que ser un ataque al capitalismo y sus modos de acumulación de capital. Si categorizamos estas luchas a las luchas laborales o al sector laboral, lo que haremos es operar en un espacio donde las inequidades ya se han creado y reproducido. Por ende, como el historiador Peter Langville dijo en varias ocasiones, citado por Robert Blackburn, la clase trabajadora ocupa muchas localidades, algunas veces en el trabajo, otras veces en el hogar, otras veces en las cárceles, o quizás pueden ser personas borrachas en la calle. Si todo esto forma parte del capitalismo en su totalidad, y si dependen las unas de las otras para la producción social, no tenemos una razón para separar, por ejemplo, la petición de Salud Universal para Todos a una petición para Abolicionista. Ese es nuestro universalismo. Gracias. Wow, Titi, excelente. Muchas gracias. Excelente empezar el panel contigo. Ahora vamos a pasar a otra región del mundo, Lilian Ciliberte y Gina Vargas, que escribieron un ensayo juntos. Primero, Lilian. Lilian Ciliberte es un prominente feminista, empujado por derechos reproductivos en América Latina, ha sido reconocida internacionalmente como una líder de derechos, es la coordinadora de Latinoamérica Oribe para la ONU Cuarta Conferencia de Mujeres en 1995. En 2001, se unió al Foro del Mundo Social, su comité internacional. Y la otra autora es Liliana Ciliberte, que es una activista feminista, fue prisionera política bajo la dictadura de su país, entre 1953 y 1985, es fundadora del colectivo Cotidiano Mujer, y también es miembro de la articulación feminista Marco Sura, que promueve el desarrollo de una plataforma política feminista a nivel de América Latina y del mundo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Primero, decirles que es muy motivante el tema de esta conferencia. La propuesta inicial nos llevó a largas conversaciones con Gina, justamente en la producción de un trabajo interesante, y porque forma parte de los debates que están planteados. Voy a hacer algunos links con la primera sesión, pero como el tiempo es corto, voy a remitirme a lo que tenía pensado elaborar. Primero, el primer punto que quisiera plantear es la necesidad de imaginar nuevas formas de subjetivación, sin las cuales no es posible pensar, desplegar nuevos imaginarios emancipatorios. Eso involucra tanto la teoría como la práctica, y supone confrontaciones, cuestionamientos y debates que permitan desplegar esas subjetividades. Para lo cual, en el caso de América Latina, necesariamente tenemos que partir del análisis de lo que hemos vivido en los últimos 15 o 20 años, de todas las esperanzas frustradas, las enseñanzas y también las cosas que recogemos de ese proceso. Las trayectorias feministas se han confrontado con las izquierdas partidarias desde los inicios de los 80, en el caso de América Latina y el Caribe, colocando en debate dimensiones radicales acerca de la libertad y la justicia y han sido capaces de abrir nuevas perspectivas teóricas y simbólicas. Cuando los partidos de izquierda llegaron al gobierno en toda su diversidad, pluralidad, unos más, otros menos de izquierda, porque también hay que decirlo, dentro de la categoría progresismos, muchas de las proyecciones esperanzadoras se vieron frustradas debido al impulso dado a propuestas neodesarrollistas y extractivistas. Las transformaciones anticapitalistas fueron sustituidas por las mejores prácticas de gestión del capitalismo en el mejor de los casos, pero siempre orientadas al paradigma del crecimiento colocada como condición para la redistribución de la renta. Esta lógica no ha permitido diferenciar las propuestas económicas de la izquierda de las lógicas depredadoras del capitalismo extractivista en su última etapa o en la etapa actual neoliberal. Hacer un balance crítico de la década de gobiernos progresistas en la región parecería ser una tarea urgente para los partidos que pretendan representar los intereses colectivos emancipadores. Pero aquí radica la primera dificultad del análisis, porque la primera pregunta es si quieren realmente estos partidos o los que actualmente existen como partidos, algo habló Daniel del campo de las izquierdas en América Latina, donde va desde una derecha radical autodefinida de izquierda y en el campo del foro de San Pablo como el partido de Ortega, el FCLM actual, ese gobierno para nosotras de derecha absolutamente, con todas sus propuestas antifeministas radicales también. Entonces la primera es quieren representar realmente una propuesta emancipadora, pero a su vez quieren diferenciarse de un campo que no es necesariamente de izquierda. vuelvo a decir, el foro de San Pablo con todo lo que eso significa, tal vez para quienes nos están escuchando y no conocen esta región, el foro de San Pablo es un foro de partidos de izquierda que se ha mantenido a lo largo de los años, sobre todo en el periodo de los gobiernos de los partidos progresistas. bregar por un horizonte alternativo al capitalismo ha desaparecido de los discursos de la mayoría de las izquierdas partidarias, sustituido por otros discursos de justicia, redistribución, derechos humanos y todo hasta por ahí no más. Pensemos la situación de Chile, etc. Aquí una de las cuestiones que podríamos hablar es cómo lo ha definido Buaventura de Sousa Santo al hablar de la crisis de la sustitución de los sustantivos críticos. Se deja de hablar de socialismo, de comunismo, de otras fuentes alternativas y sobre todo de anticapitalismo, ni que hablar de antirracismo y de lucha antipatriarcal que no ha conformado ni el antirracismo ni la lucha antipatriarcal el horizonte emancipador de los partidos de progresistas de América Latina. Entonces, abrir un debate significativo implica, desde este punto de vista, explorar las raíces más profundas de los déficits epistémicos, culturales y políticos de las izquierdas latinoamericanas. Rastrear y mapear los cambios discursivos y de horizontes puede ayudar a identificar nuevos rumbos de las luchas sociales, particularmente, y acá quiero hacer una distinción, porque creo que la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal está colocada en el horizonte de los movimientos sociales y no así en el horizonte de los partidos progresistas. Entonces, acá asistimos de alguna manera a una diferenciación entre un campo social que tiene no solo discursivamente, sino también en las prácticas de lucha, contenidos antirracistas y antipatriarcales con enorme impacto en la sociedad y en los cambios de los imaginarios. Y de alguna manera se da un distanciamiento entre lo que es la política institucional de los partidos y esos movimientos sociales, movimientos dispersos, plurales, diversos, con todas las características que ellos tienen. de alguna forma esta tarea tiene el desafío de ampliar el espacio epistémico como planteaba Escobar en lo social y también en lo que tradicionalmente se ha considerado pensamiento crítico. Escobar propone incluir junto al pensamiento de izquierda al menos dos grandes vertientes que surgen de la lucha y el pensamiento desde abajo y el pensamiento autonómico y el pensamiento de la tierra. Desde los movimientos feministas es necesario sin embargo incorporar una dimensión crítica fundamental para pensar la emancipación que es el pensamiento desde el cuerpo, desde la subjetividad, de las relaciones de poder que lo atraviesan, la inviolabilidad y la autonomía que articula la interdependencia de otros cuerpos que requieren el cuidado y son ecodependientes de la naturaleza. La mayoría de las corrientes feministas se identifica con un campo de izquierda que siempre está en solidaridad y disputa con los partidos. Son prácticas políticas con la izquierda bajo la piel como dice Paul Preciado y es una radicalidad de la propuesta esta radicalidad de la propuesta feminista desborda como decíamos la política entendida como sistema de partidos electorales y en particular las alianzas de los progresismos latinoamericanos. Yo creo que me queda muy poco tiempo y quisiera plantear dos cuestiones que son me parece centrales. Una es la dimensión que adquiere en la reflexión de la izquierda el cuidado como ética social colectiva que tiene que ver con la interdependencia de lo humano pero también de la ecodependencia con la naturaleza. Desde la economía feminista desde muchos campos de la economía feminista del urbanismo feminista de cada uno de los ámbitos disciplinarios del saber las feministas han ido creando paradigmas que son fundamentales para pensar estas dimensiones que ocupan a un socialismo democrático porque la pluralidad es para los feminismos una casi composición central de estas luchas porque en cada sujeto que interviene en las luchas aparecen subjetividades nuevas que interpelan y cambian otras subjetividades. Entonces quería terminar con esto para no ocupar más tiempo y dejar algunos otros puntos para el debate sobre todo lo que tiene que ver con el pacto ecosocial que refería Daniel en la primera etapa que después voy a pensarlo desde América Latina y cómo será. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, Hina. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias a Daniel y a Patrick y a la gente amiga de por ahí y es muy interesante la importancia de esta reflexión. Bueno, ya Lilian colocó el significado de la potencia feminista el tipo de propuestas que estamos queriendo levantar. Quiero quiero decir solamente una pequeña cosa un plus a la a la relación de los partidos progresistas en el gobierno acá en América Latina y los movimientos sociales. O sea, creo de que hay los intentos más bien de cooptación en vez de 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 una de una relación más horizontal que pudiera fortalecer a los dos a las dos las dos actorías ha estado bastante lejos de serlo. Bueno, quiero complementar lo dicho analizando las potencialidades de este nuevo momento a partir de un breve acercamiento al pensamiento de Antonio Gramsci que ya ha sido además nombrado sobre pero básicamente sobre hegemonía como expresión de una nueva voluntad colectiva que comienza a surgir en este momento de profunda crisis de paradigma acentuada hoy además por la pandemia global un momento de interregno como dice el mismo Gramsci donde lo viejo sabemos que ya no responde a las exigencias vitales de la humanidad y lo nuevo en ciernes no termina de nacer o desplegarse pero está la hegemonía es un concepto integrador de la política que conlleva un cambio radical no solo en la economía la política la cultura la filosofía y su práctica sino también en sus instituciones y en su horizonte de cambio una nueva hegemonía para Gramsci se desarrolla cuando las clases subalternas varias ahora desarrollan su propia concepción del mundo logrando el consejo activo de otras clases y capas de la sociedad y un cambio en las coordenadas del imaginario social desde esta mirada gramsciana la política no es una actividad localizada únicamente en la sociedad política y eso es lo que a mí me interesa mucho remarcar ni en la conquista del poder institucional cosa que nuestras izquierdas se han volcado básicamente a lo estado céntrico y han olvidado las otras dimensiones sino por el contrario la política se expande a todo aquello que busque transformar las relaciones de la sociedad con sus instituciones y construir un pensamiento que dispute la hegemonía capitalista dominante es decir antes que dirección económica o política es una dirección cultural y moral que se da en la sociedad es más antes que la toma del poder Gramsci dice que es absolutamente necesario expandir esta hegemonía cultural y moral y entonces así la hegemonía impulsada de esta forma se da como conexión y no como subordinación lo que implica otro horizonte de poder no vanguardista ni jerárquico ni excluyente de las desigualdades consideradas menos relevantes de las que Titi creo que hacía referencia son estrategias entonces micropolíticas que van generando fisuras en la subjetividad dominar lo que también complejiza la concepción del sujeto emancipador para abrirse al pluralismo de los sujetos pluralismo que es dimensión central en la construcción de hegemonía como articulación de las diferencias aporta también una mirada diferente a la democracia complejizando el horizonte de cambio para Gramsci según Leonor Arfuch el socialismo no es el futuro de la democracia sino la democracia es el futuro del socialismo es indudablemente una revolución sin embargo no es el asalto al poder el concepto de revolución en esta perspectiva contiene un proceso de laboriosa gestación y no de acontecimiento único e irreversible con un contenido de transformación radical no limitado al poder político y a las relaciones de producción sino de ruptura de todas y cada una de las relaciones signadas por la presión y la desigualdad tengan coordenadas económicas étnicas religiosas o de género y todo aquello que facilita la dominación hegemónica y contribuye a reemplazarla esta pérdida de hegemonía sin embargo no es total estamos sin duda frente a una crisis civilizatoria que está generando una profunda crisis del modelo productivista depredador explotador patriarcal y racista y su lógica de acumulación sin embargo a pesar de esta crisis que es más o menos evidente su visión del mundo eurocéntrica eurocentrista etnocentrista racista patriarcal sigue siendo relevante en los horizontes referenciales de las sociedades y también de los movimientos y fuerzas de cambio frente a ello la disputa por el reconocimiento de estas otras perspectivas y cosmovisiones comienza a ser central ello apela a la hegemonía en su dimensión cultural a cambio el cambio de los sentidos comunes de la hegemonía dominante en cada una de sus dimensiones excluyentes y su lógica de dominación quiero entonces ahora con esta entrada entrar a hablar rápidamente de lo que yo considero o consideramos nosotras que son los jirones contra hegemónicos que están siendo desarrollados que son pistas para la prefiguración de una nueva hegemonía o sea los signos y las tendencias que están comenzando a surgir a diferentes niveles que no son expresiones aisladas sino parte fundante y fundamental del carácter estructural de la dominación y que van debilitando la hegemonía capitalista perdonen acá está bueno la nueva hegemonía comienza a surgir muchas veces en los horizontes referenciales solo cuando ya se ha comenzado a recrear en la práctica esta aspiración a una nueva hegemonía se sustenta en una mirada crítica a las formas tradicionales de hacer política enfatizando la justicia económica a la par que abordando nuevos temas como la subjetividad el cuerpo la diferencia y la politización de la vida cotidiana de la que hablaba Lilian entonces gestionar esta diversidad es el enorme desafío político que contienen estos nuevos paradigmas en construcción y una evaluación permanente de cuán alternativas están siendo nuestras alternativas y que entonces es lo nuevo en este complejo proceso de crear nuevas hegemonías si la irrupción de los feminismos en el siglo XX significó una profunda desobediencia epistémica politizando el malestar de las mujeres en lo privado generando nuevas categorías de análisis y nuevas formas no patriarcales de interrogar la realidad hoy desde una multiplicidad de luchas y resistencias se ha abierto nuevamente una radical desobediencia epistémica que recupera nuevos imaginarios complejizando y envejeciendo no solo los horizontes de referencia de los feminismos sino impactando a la visión dominante del mundo los contenidos de la academia de la vida cotidiana de la sociedad y la política rompiendo el monopolio de un conocimiento producido desde una sola vertiente evidenciando así la estrecha relación existente entre conocimiento y poder evidenciando su aporte al contenido plural de la hegemonía es lo que Silvia Marcos feminista mexicana llama la insurrección de saberes avasallados aquellos que recuperan formas de enunciación ninguneadas aun que su valía histórica es potente y en el momento actual comienzan a ser iluminadoras de otras formas y lugares de existencia confrontando así la violencia epistémica que las ha mantenido históricamente subordinadas para América Latina este proceso tiene historia evidentemente la revolución zapatista fue sin duda el impulso para recuperar experiencias y cosmovisiones que al afirmar su pertenencia a una mirada diferente a la occidental van complejizando y abriendo otros horizontes de transformación que se conectan y subvierten los entendimientos unívocos y desde allí recuperan otras claves de entendimiento esto es no solo la recuperación de las dimensiones centrales de las cosmovisiones indígenas por ejemplo buen vivir o ubuntu o su ajili en otros pueblos indígenas también es la afirmación del derecho a autonombrarse con lo que genera otras claves geopolíticas recusando categorías vistas como impuestas y encontrando otras que den mayor cuenta de la realidad negada y que expresan posicionamientos políticos históricos y epistemológicos diferentes es el caso por ejemplo del uso en América Latina del uso recuperado de avia yala que significa tierra madura floreciente en la lengua quiche y o por parte de los esto es por parte de los movimientos indígenas o amefricanidad expresión de los feminismos afrolatinos para también aludir a una perspectiva geopolítica diferente a la forma en que los colonizadores definieron la construcción de América Latina a esto se añaden las exigencias de ennegrecer indigenizar transexualizar los las agendas de transformación en este caso las feministas desde una inclusión contra hegemónica al dar cuenta de diversos matices que despliegan otras cartografías de lucha y resistencia y dando más clara evidencia del carácter pluricultural multisexual y multietnico de la región una dimensión central de análisis y de lucha feminista en América Latina y en el mundo creo yo ha sido por el reconocimiento de los derechos del cuerpo que ya los ha hablado también Línea dimensión transgresora e irreverente que al posicionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la disidencia sexual el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo incluyendo el aborto así como el derecho a una vida sin violencia sin hambre sin desprecio por el color de la piel hoy el reconocimiento del cuerpo político subversivo cuestionador de los arreglos sociales y sexuales existentes ha ampliado infinitamente su transgresión y significados al convertirse en un núcleo de sentido fundamental para el conjunto de las diversidades matrices que alimentan los feminismos en América Latina feminismos indígenas por ejemplo aportan a esta tragresión ofreciendo una mirada al cuerpo desde otros lugares de iniciación y resistencia enriqueciendo enormemente su alcance la consigna nuestro cuerpo nuestro territorio cuerpo tierra expresa la forma en que las mujeres indígenas se apropian transforman le dan mayor significado a la lucha por los derechos del cuerpo y por la defensa del territorio el cual está dramáticamente amenazado por el despojo el extractivismo y las migraciones forzadas una frase de uno de los carteles de inmovilización de las feministas indígenas resume este proceso el patriarcado le hace a nuestro cuerpo lo que las economías extractivistas le hacen a nuestros territorios son muchas más las búsquedas de economías solidarias alternativas del horizonte de lo común de los aportes de las feministas economistas que son fundamentales en este proceso de la recuperación de prácticas ancestrales como el buen vivir etcétera todo esto expande el horizonte de lucha y entendimiento ampliando permanentemente los espacios de resistencia y las alternativas contra hegemónicas estos procesos también van complejizando categorías y análisis politizando su alcance ¿cómo seguir avanzando en entendimiento de experiencias visiones cosmovisiones diferentes y muchas veces desiguales en su forma de reconocimiento y expresión por las cuotas de poder que conllevan sin negar las contradicciones por un lado la categoría de interseccionalidad que da origen también a este panel interseccionalidad política y no solo estructural requiere el reconocimiento de la desconstrucción de los contenidos de poder de cada una de estas intersecciones que conllevan lo que también permite avanzar en la construcción de intercambios y diálogos culturales que no son solo desplegar un conocimiento interesado en el diálogo y encuentro de cosmovisiones diversas sino más bien como dice Katherine Walsh posicionarla como interculturalidad epistémica cuya orientación es justamente analizar el lugar que ocupan los conocimientos los supuestos de los que parten dónde y con qué audibilidad se ubican cómo son valorados o despreciados en suma recuperar la conflictividad de las diferencias para poder deconstruir las relaciones de poder que conlleva y eso y es que en todo esto hay subjetividades marcadas por los procesos históricos de exclusión y privilegios Vilma Piedade de feminista afrobasidera aporta una forma de hablar desde el dolor de la subordinación la palabra doloridad por hablar desde las sombras por ser palabra silenciada dentro y fuera de nosotras es un dolor provocado en todas las mujeres por el machismo dice Vilma sin embargo cuando se trata de nosotras las mujeres negras dice hay un agravio a ese dolor cuál es el dolor causado por el racismo y ese dolor es negro ahí es donde entra la raza y entra el género y entra la clase de esta mirada se da la exigencia entonces de articular la raza la clase y el género pero no es una simple articulación sino más bien una disputa por reconocimiento por deconstrucción del poder que cada una de estas relaciones conlleva a su interior y entre ellas mismas y con otras mujeres desde esta perspectiva la categoría de doloridad que se convierte en categoría epistémica es un descubrimiento de la forma en que las mujeres desde sus experiencias memorias sus cosmovisiones ancestrales van perfilando sus formas de ser sujeto sus formas de reconocimiento sus formas de disputa del poder finalmente construir hegemonía es también conectarse con las diferentes miradas y cosmovisiones existentes y desde allí establecer puentes conceptuales conflictuar y dialogar pensar y sentir el nuevo momento y los horizontes posibles dando mayor complejidad y perspectiva de interculturalidad requerimos entonces para ello nuevas preguntas para lo cual necesitamos también nuevos mapas cognitivos que eviten asumir la certidumbre de lo dado para conectarse justamente con una idea de conciencia de inacabamiento un conocimiento desde el umbral lo llama y recupera no solo lo racional cognitivo sino también como han dicho varios de ustedes lo afectivo lo imaginativo los nuevos interrogantes las nuevas y múltiples formas de resistencia eso fue maravilloso muchísimas gracias fue una manera maravillosa de iniciar la discusión y me gustaría seguir con esta discusión hay dos maneras de continuar pueden poner una pregunta en el QIA que es un botón en la parte de abajo de la pantalla y si eres conferencista un panelista que va a hablar en algún momento entonces puedes prender tu video subir la mano y yo te veré ya tengo una persona indicada para hablar y esa es Constanza entonces empezaremos contigo y cualquiera que quiere hacer una pregunta alcen su mano o pongan en el QIA bueno lo primero es agradecerles agradecerles no solo a los organizadores del seminario sino también agradecer a esta mesa súper necesaria y colocada con mucha centralidad además en las primeras sesiones y lo merece y lo merece mi pregunta es para Lilian y para Gina parto de lo que dice Gina de que necesitamos un concepto de la política que trascienda a lo político papidario que trascienda la institucionalidad política formal ¿se está escuchando bien? que trascienda la institucionalidad política formal estoy completamente de acuerdo con eso la política son muchas cosas la política es la espera de lo público y no puede reducirse a los partidos políticos por más que estos tengan el monopolio de la representación cosa que también deberíamos discutir en algún momento pero hay muchas y muy interesantes experiencias en América Latina de coordinación entre feminismos y política y sin ir más lejos tenemos la marea verde y bueno los logros en Argentina de la despenalización del aborto también los logros en Uruguay de la despenalización del aborto si no hubiera habido movimiento feminista esto no hubiera pasado esto implicó una articulación entre el feminismo de los movimientos sociales y el feminismo partidario y en particular bueno Lilian y yo estuvimos juntas en esta pelea así que me refiero a algo que para nosotras es vida cotidiana entonces para no profundizar este divorcio entre el movimiento social y la política partidaria sino buscando la mejor relación que nos permita hacer una coalición que trascienda ese pragmatismo de un capitalismo con nuestro humano lo que ha predominado en los gobiernos la pregunta es cuáles son las mejores prácticas odio esa palabra pero bueno me salió por toda la carga valorativa que tiene pero cuáles son las mejores experiencias que ustedes recogen de articulación entre el movimiento feminista y los partidos políticos progresistas las experiencias más oscuras y más terribles algunas las han mencionado claramente Nicaragua es un caso de separación de brecha de desastres pero creo que hay experiencias buenas rescatables entonces la primera pregunta es para eso si pensamos la política en un sentido amplio es posible hacer coaliciones entre la política formal y los movimientos sociales y aprender de las buenas cosas que han pasado en América Latina en materia de derechos sexuales y reproductivos es cierto que ha habido cooptación pero también ha habido un gran incremento de mujeres en política feministas y de las otras pero la participación de la mujer en política se ha incrementado notablemente y la segunda pregunta como que no tiene nada que ver con la primera y es que también hay movimientos sociales súper patriarcales que han ido cobrando cada vez más importancia política y en particular las iglesias neopentecostales han tomado una decisión en América Latina de impulsionar directamente en la política lo vemos muy dramáticamente en Brasil pero en un país tan laico como Uruguay también y eso también es construcción de subjetividad y eso también es construcción de este momento y eso está y eso se ha desplegado creo que como resistencia hacia nosotras hacia las feministas pero ha tenido una articulación política innegable y parte de la regresión conservadora que tiene que ver con ese componente confesional que pueden ser los neopentecostales pero bueno puede ser la iglesia católica pura y dura hay que ver cómo intervino el Papa en el debate sobre el Papa progresista en el debate sobre la vota en la Argentina entonces ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? porque eso también está y es es por ahí gracias van a traer a los tres panelistas a pesar de que esas preguntas estuvieron direccionadas a Liliana y Gina y después las va a juntar todas para comentar en todas las preguntas incluyendo algunos de de otros panelistas hay una pregunta para Tethi de Estefania Córdoba y pregunta ¿cómo crees que esta pandemia puede transformar la opresión especial mal nombrada por ejemplo como una mujer empleada en una fábrica y la que gana el sustento principal de su familia ¿cómo puede cambiar su vida normal y cómo cambia esto en términos de la acumulación de capital? y otra pregunta sin nombre ¿pueden dar más detalles sobre la violencia epistémica y lo que la desobediencia feminista epistémica implicaría? no sé quién quiere empezar por ejemplo Lilian en relación a la pregunta que hacía Constanza por supuesto que hay muchas experiencias hay muchas experiencias de articulación potentes entre los feminismos sociales colectivos de masas que se expresan en la calle y los feminismos que están en la política porque pienso ahora la campaña que están haciendo las feministas autónomas independientes para ser constituyentes en la nueva constitución de Chile que fueron protagonistas de la revuelta y que cuestionaron en esa revuelta también los espacios sociales tradicionales como decía Constanza no los fundamentalistas sino los propios los que están identificados en un campo de izquierdas pero que tienen prácticas absolutamente antiguas de aparato político de definiciones por fuera de la asamblea entonces sin embargo esos feminismos que estuvieron en la revuelta que antes estuvieron en la revuelta estudiantil que antes estuvieron en las que denunciaron en la universidad la violencia sexual de los docentes entonces toda esa acumulación que tiene muchos años se está expresando hoy en decir no nosotras queremos ser constituyentes queremos definir la nueva constitución a lo que yo me refería es a que las estructuras de los partidos no nuestras amigas feministas sino las estructuras de los partidos de izquierda siguen considerando una dimensión no tienen una dimensión integral de la perspectiva emancipatoria desde la perspectiva de la subjetividad feminista en el sentido de la subjetividad de la sostenibilidad de la vida que va más allá de los feministas porque en realidad sostener la vida hoy en este capitalismo está de la mano de prácticas de alguna manera en la primera mesa se buscaba cómo construir desde abajo lo decía Gar como una política construida desde abajo que aparece como una dimensión de valorización de la micropolítica como un elemento central de las luchas la micropolítica en el sentido de la construcción de comunidad en los barrios en los lugares en donde estamos donde estas intersecciones antirracistas antipatriarcales de la diversidad sexual de nuevas formas de trabajo de consumo sobre todo de consumo cuestionen el capitalismo me parece que todavía estamos lejos de llegar a esa práctica la pandemia hoy nos ha traído el trabajo a nuestra casa haciendo mucho más crítica la dimensión de sostenibilidad de la vida particularmente por las mujeres que tienen que responsables siguen siendo responsables del cuidado bueno dejo por ahí ya lo ya dijo algo este Lilian por supuesto no lo voy a no lo voy a repetir pero si yo quiero hacer un énfasis en lo en lo que hemos ganado con en en la relación con el estado ha sido porque en muchos de los casos había feministas peleándose adentro del estado y además adentro de los partidos o sea realmente muchas de nosotras hemos sido militantes partidarias yo me considero de izquierda y nunca voy a dejar de lado el horizonte de las izquierdas no la izquierda tal como la estamos viviendo viviendo ahora entonces yo creo de que el problema de la izquierda ha sido básicamente el concentrarse y centrarse y priorizar su mirada hacia el estado yo creo que ahí hay una dimensión de construcción justamente de contracultura y de hegemonía que se ha dejado de lado y por eso yo recurro tanto a estas a estas miradas de Gramsci como decía una feminista amiga nuestra la Vicky Guzmán dice una demanda no llega al estado por su urgencia ni por su dramatismo porque ya estaría toda nuestra agenda y la agenda de muchos otros sectores puesta sino por la capacidad que tiene de llegar a públicos más amplios y la única forma de llegar a públicos más amplios es realmente horadando desde la cotidianidad y desde los símbolos que no tienen que ver necesariamente con lo que tú le exiges al estado que claro hay que hacerlo hay que no estoy negando la absoluta importancia del estado pero primero tratemos de ver qué tipo de estado queremos en este momento que sigue siendo dominado por el capital y por el neoliberalismo bueno creo que lo otro este el las los movimientos sociales súper patriarcales justamente porque hemos avanzado nosotras ahí hay una disputa y hay una disputa que tenemos que tener realmente en serio ¿no? porque es asombroso como Bolsonaro sigue teniendo apoyo como Trump tiene 78 millones de personas apoyándolo en su locura entonces ahí hay una deformación que ha sido muy complicada y también tenemos que alimentarla es rarísimo mejor dicho no es rarísimo tendríamos que analizar por qué es que en países como Brasil donde ha habido tanta tanto avance tanta afirmación del partido de los trabajadores venga esta esta propuesta fascista tan descarada como la que tenemos ahora ¿no? y yo sí creo de que hay hay dificultades como también hay dificultades en considerar de que lo que pasó en Bolivia era solamente producto de esa derecha horrorosa fue producto también de la falta de 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 mirada política primero para tener otro tipo de liderazgo para que los liderazgos fueran cambiando segundo para no llamar a un referéndum y después como lo perdí no me importa me voy a otro o sea de que estamos hablando y no es que estemos defendiendo la democracia burguesa la democracia tiene que ser recapturada por nosotros porque realmente la cooptación que están haciendo de la democracia es terrible bueno simple chiquito la violencia epistémica acá yo me imagino que también es lo que Titi de alguna forma estaba estaba diciendo y creo que pasa en otros sitios y en la India con los Dalis y qué sé yo sectores fundamentales de la sociedad que tienen otra cultura otra cosmovisión y que no han sido reconocidas han sido pensadas como folclor han sido pensadas como algo que realmente no es conocimiento y en cambio en este momento obviamente la afirmación de que esto que la experiencia produce conocimiento y esta experiencia está produciendo un conocimiento rebelde esta desobediencia epistémica significa yo no te creo más en lo que me estás enseñando tus epistémicos no me sirven acá yo traigo las mías y sobre esa base negociamos y por eso también hablaba de la importancia de reconocer el conflicto porque no es simplemente cuestión de vengan acá subamos todas nos hermanamos somos felices no hay disputas de poder hay disputas de jerarquías y de de problemas que algunas mujeres somos más ciudadanas que otras mujeres para no decir mujeres y hombres etcétera entonces esos son creo yo los retos que en este momento en sociedades como las nuestras aparte de todo lo que han hablado al comienzo sobre lo que son las limitaciones y potencialidades horrorosas que sigue teniendo el capitalismo creo de que este ese es para mí los procesos que son más este más más importantes ¿no? y creo que con la pandemia hay una serie de dimensiones que están saliendo con mucha con mucha fuerza ¿no? o sea el sentido de indignidad de indignación que hay por la por la forma tan brutal que que este que todos los derechos de las personas están siendo están siendo dejados de lado creo que trae una sensibilidad quizás este importante para este proceso gracias voy a decir rápidamente que no he recibido más preguntas entonces si hacen alguna pregunta van a ser los primeros entonces por favor manden sus preguntas muchas gracias gracias por la pregunta sobre la la pandemia y la opresión especial solo quiero clarificar para volver un poco a mi argumento yo considero opresión especiales como raza las mal nombradas opresiones especiales como parte de las operaciones generales del capitalismo yo veo raza y género no como ser externas externamente conectadas al capitalismo sino internamente conectadas y coproducidas con el capitalismo junto con otros procesos de la acumulación del capital la producción de diferencias es un proceso general para el capitalismo y es integral a él de hecho la explotación y la extracción de plusvalía solo puede pasar por este trasfondo de diferencia que hace que esta extracción sea más eficiente más dependible y que se pueda expandir o puede ampliar su valor entonces basado en eso volvamos a tu pregunta sobre la pandemia y la opresión especial yo creo que la teoría de reproducción social yo quiero hacer una distinción entre lo que dice el marxismo estándar que los que como seres humanos necesitamos satisfacer nuestras necesidades dentro de un sistema de producción esa es una definición pero yo quiero darle esa definición más carne y yo puedo hacer eso al volver a marx y quiero decir que no es una cuestión de satisfacer las necesidades en un sentido débil sino el proceso de hacer vida en un sentido expansivo más fuerte de satisfacción de necesidades no solo pensar en comida y al ojo sino que estamos hablando de los seres humanos que los seres humanos para vivir necesitamos la satisfacción de nuestras necesidades en una manera mucho más amplia y esas necesidades se amplían históricamente y dependiendo de las luchas entonces creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia es que mientras que en la versión débil de satisfacción de necesidades dependemos de nuestro salario como la pandemia generó desempleo masivo y una dependencia sobre ciertos tipos de trabajo como esencial mostró las características de la relación salarial por ejemplo cuando los gobiernos hicieron una lista de lo que era trabajo esencial no vimos inversionistas o gente que trabaja en la bolsa vimos gente que produce alimentos profesoras enfermeras estos son los trabajadores y trabajadoras esenciales y de esta manera la pandemia mostró lo que el capitalismo en condiciones normales esconde que es qué tipo de trabajo sostiene la sociedad entonces esa es una cosa la otra es que también mostró que la manera el salario es sólo una forma débil en la que satisfacemos nuestras necesidades entonces para satisfacer nuestras necesidades y vivir como seres humanos plenos necesitamos estas otras relaciones sociales que se volvieron esenciales en la pandemia entonces creo que Gina y otros han trabajado sobre diferentes comunidades sostenidas por amor y solidaridad que se convirtieron en fundamentales para nuestra existencia durante esta pandemia precisamente porque otras instituciones se fueron al trasfondo o se cayeron quiero volver entonces a lo que pasa a las percepciones de la opresión especial bajo la pandemia que era tu pregunta original yo no creo que las percepciones de la raza y género pueden cambiarse en una manera de formulación de política pública a pesar de que la pandemia mostró estas verdades esenciales sobre nuestra sociedad ese tipo de cambio para afectar política requiere luchas desde abajo entonces incluso aunque reconocemos que el trabajo de las mujeres y en particular el trabajo de las mujeres negras sostuvo la sociedad estadounidense hizo posible la sociedad ese reconocimiento de ese trabajo como una política no va no va a surgir de ese entendimiento eso se tiene que ganar a través de las luchas entonces para volver a tu pregunta que si la percepción de la de la opresión especial la respuesta es que si se altera la respuesta es sí o no tenemos un entendimiento mejor más generalizado de la de lo esencial que es el trabajo de las mujeres y sobre todo las mujeres de color pero para que hacer que esa percepción sea una realidad social y para ganar algo necesitamos luchas desde abajo tengo una pregunta más pero pues los invito a todos a seguir todos y todas a seguir participando y una pregunta ahora de Damien pregunta las políticas de una transición emancipatoria a un mundo un futuro postcapitalista postcarbón carbón puede ser un lente a través del cual podemos interpretar la necesidad de la lucha socialdemócrata ¿todos entendieron eso? ¿alguna quiere comentar? ¿alguna quiere comentar? muchos de ustedes muchos y muchas han mencionado temas muy interesantes y los recomiendo ir a otras partes del programa porque hay elementos que van a hablar directamente sobre ciertos puntos entonces hay un panel sobre el estado el tipo de estado que queremos construir hay una sesión el viernes muy directamente sobre esa pregunta entonces creo que muchos de los temas interseccionan mucho con las otras discusiones que se van a dar en esta conferencia entonces ¿algunas de ustedes quiere comentar? Yo muy 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 titulares pero que tiene que ver de alguna manera con lo que llamamos violencia epistémica en el sentido más profundo cuando estamos hablando por ejemplo la necesidad de pensar la perspectiva ecológica con la perspectiva feminista con la lucha antirracista como parte creo que Gina lo decía interseccionalidad es una un concepto demasiado de caminos que se encuentran demasiado fácil facilista que no da cuenta de una nueva perspectiva que supone una mirada que es simultáneamente antipatriarcal antirracista ecológicamente sustentable en el sentido de pensar nuestra relación con la naturaleza con un nuevo paradigma entonces me parece que todavía esas dimensiones en lo que tiene que ver con los debates de esta conferencia son sustantivos porque se ha avanzado muy poco en las izquierdas políticas en la intersección de esas dimensiones y por lo tanto en una mirada nueva que tiene que ver con erradicar el concepto de desarrollo como decía Titi hay conceptos que forman parte del capitalismo desarrollo forma es una visión del capitalismo si no salimos del desarrollo entonces siempre vamos a estar pensando en el crecimiento como un elemento sustantivo para sostener la vida y entonces salirse del capitalismo supone pensar otras dimensiones para sostener la vida y en realidad la vida la sostiene la comunidad la gente las mujeres las personas sobreviven en este mundo de una manera increíble entonces no sé me parece creo que está bien retomemos este tema sobre todo creo que es en el último panel que hace la relación con lo ecológico con lo ambiental con la naturaleza que me parece que son dimensiones cruciales para pensar alguna de ustedes quiere comentar de nuevo hay también otra pregunta adicional ellos preguntan ¿qué pasaría si el ingreso universal básico solo se entregaría a las mujeres? entonces esa es una cosa más para pensar sí yo creo de que a ver ser feminista no significa pelear solamente por las mujeres hay justicias que tenemos que conseguir un poco para todos pero evidentemente las mujeres en esta pandemia al margen de que mujeres y hombres han sido realmente desplazados de sus trabajos están en situaciones muy difíciles las mujeres están teniendo una dificultad mayor 70% de las trabajadoras de las mujeres que trabajan son informales salen a las entonces ya no pueden salir a las calles están por medio de la pandemia están a cargo de los hijos están a cargo incluso de un hombre que no tiene en este momento trabajo y recibe una violencia terrible o sea el nivel de violencia de las mujeres en todo el mundo en la pandemia ha sido brutal feminicidios violaciones especialmente de mujeres de jóvenes menores de edad pero no solo o sea realmente es muy brutal entonces yo sí creo de que tiene que haber una mirada especialmente clara en relación al reconocimiento de los derechos de las mujeres a este nivel y el hecho de que las mujeres se encargan se siguen encargando del cuidado de lo doméstico permanente evidentemente entonces ahí hay que hacer como una especie de cambio que me parece que es fundamental pero lo insisto aquí esta pandemia nos está dejando las partes en evidencia las partes más débiles más brutales en relación a la explotación y a la discriminación pero tenemos que tratar de ver cómo la salida también la hacemos en forma que esta indignación se convierte en algo que nos articule desde los diferentes sectores y clases reconociendo cuáles son realmente los derechos específicos de cada uno de los sectores específicos de todos los sectores quiero volver a la pregunta de por qué yo argumento que es la lógica general del capitalismo que crea las diferenciaciones de género y raza la cuestión de la crisis del clima es muy importante para entender entonces quiero dar dos ejemplos de la lógica general de capital primero la crisis de clima es una crisis generalizada que afecta a todos los seres humanos a pesar de eso el 80% de los refugiados por el cambio climático son mujeres para dar un ejemplo más basado en un estado de nación más de la población afroamericana está afectada por los contaminantes en sus barrios que en los barrios blancos entonces de nuevo mientras que la crisis climática es una crisis general una crisis general del capital que produce ciertas comunidades y ciertos grupos de personas como más afectados que otros la producción de la diferencia es generalizada cuando hiciste la pregunta sobre si una transición justa puede ser un nuevo horizonte universal la respuesta es claro sí pero yo diría dos cualificantes a ese sí el primero es que una transición justa como nosotros la hemos pensada no va a pasar bajo el capitalismo y esa es la lógica general de su acumulación que la transición a un futuro justo para nuestro planeta no puede incluir el capitalismo en su base tiene que ser anticapitalista porque de nuevo la lógica general del capital se trata de producir plusvalía en el interés del capital y eso requiere ser rápido tiene que ser competitivo con otros capitalistas y esto requiere necesariamente combustibles en base de fósiles u otros combustibles para acelerar la producción y la la aceleración de la producción es parte de la lógica del capital entonces ninguna de estas cosas pueden pasar dentro del capitalismo no podemos tener el capitalismo operando y al mismo tiempo tener un planeta sano tiene que ser anticapitalista similarmente el otro cualificante que deberemos agregar es que las soluciones no pueden ser de un futuro utópico las soluciones tienen que ser creadas en el hoy y ahora con los recursos que tenemos en este momento la cosa fundamental que debemos tener en mente constantemente es la cuestión del tiempo el tiempo se está acabando para nuestro planeta como también para la posibilidad de no solo del socialismo o una sociedad socialista sino la posibilidad de la supervivencia humana en la cuestión de la crisis climática entonces cuando pensamos sobre los horizontes universales debemos tener en cuenta esas preguntas en mente porque mientras luchamos para reformas de reformas tenemos que luchar que esas reformas estén dentro de un horizonte anticapitalista constante porque no podemos reformar el capitalismo para salvar el planeta tengo a Hillary que quiere hablar gracias es otra pregunta tratando de empujar un poco a Lilian y Gina en la base de lo que están hablando cuando hablan del conocimiento porque creo que de alguna manera la importancia de lo que ustedes dicen es incluso mayor a lo que ustedes están diciendo pero ustedes pues probablemente ya saben eso de cierta medida la organización de la política incluyendo a las políticas de izquierda incluyen quizás incluso más a la política de izquierda por su enfoque en el Estado se estructura alrededor de un conocimiento positivista un tipo de un ideal científico del conocimiento no todo lo hace no toda la ciencia lo hace pero esta noción de la ciencia positivista excluye la importancia de la experiencia entonces la política se organiza o la política tradicional se organiza alrededor de un conocimiento que puede ser codificado y centralizado mientras que el movimiento de mujeres pero no solo el movimiento de mujeres se trata de valorizar ese conocimiento que podríamos llamar tácito conocimiento que es evidente en práctica en hechos en la vida cotidiana y ustedes uno tiene que repensar la política invertirla casi para poder dar cuenta de ese tipo de conocimiento claramente el movimiento de trabajadores y trabajadoras también la base de ese movimiento en la organización en la fábrica también está basada en el conocimiento práctico y uno podría decir que la organización de los movimientos sociales se trata de socializar y compartir ese conocimiento práctico para que pueda ser la base de la agencia pero una agencia desde abajo entonces valorizar esta idea de conocimiento práctico y el movimiento de mujeres es el momento yo creo que primero identifico eso como un consciente reflectivo al ser consciente este tipo de conocimiento arraigado en las emociones en la experiencia conocimiento que se podría descartar como chisme convencionalmente el movimiento de mujeres fue el primero que realmente hizo compartir este conocimiento tácito fundamental para sus propósitos entonces me gustaría que ustedes exploraran lo que serían las políticas y esto pues también elabora sobre la pregunta de Constanza sobre la articulación entre los partidos tradicionales y los movimientos sociales pero es una pregunta más amplia sobre la transformación profunda que esto requeriría una reformulación completa de política como lo conocemos ahora y como eso se podría dar una política basada en una apreciación del conocimiento que viene de la experiencia y no solo el conocimiento que puede ser codificado disculpen nos agradece y pues hay algunas preguntas adicionales entonces nos van a dar a todas unas preguntas adicionales Mike McCarthy pregunta mientras tanto tenemos la otra pregunta de Boyd Rosten y él pregunta parece que Lilian y Gina muestran una sofisticación sobre epistemológicas subalternas esenciales para la transformación social mientras que los economistas aquellos más concentrados en la política económica quizás no entonces pueden hablar un poco de la dimensión epistemológica y la posición del subalterno nos preocupa que los que hablan de política económica no o pueden continuar perpetuando esta violencia epistemológica entonces la pregunta es cómo construimos la influencia de perspectivas subalternas en el trabajo transformador especialmente en los Estados Unidos entonces esa es una pregunta parece que Mike no puede usar su micrófono entonces me lo va a decir para Tithy cómo preguntar sobre la variación en el grado de las opresiones especiales bajo capitalismo algo que parece claro es que a través del tiempo la producción de diferencia pasa diferente en diferentes capitalismos entonces no podemos explicar la diferencia bajo el capitalismo desde lo general sino que también tenemos que explicar la diferencia social desde una base más coyuntural o contextual como he empezado con Lilian y Gina primero va a pedir la Tithy que entiese ahora hola Mike gracias por la pregunta espero que estés bien siento mucho que no te podamos escuchar si estoy muy de acuerdo con lo primero que tú dices en la pregunta la producción de diferencia pasa diferentemente bajo diferentes capitalismos bajo diferentes capitalismos nacionales cuando yo digo la lógica general no quiero decir mejor dicho debo clarificar un poco más la valorización de capital obviamente requiere la creación de cada más plusvalía y lo que yo quería hablar como una lógica general es que el capital general tiene la lógica general de degradar la vida para bajar los salarios de los trabajadores y trabajadoras y esa degradación crea o contribuye a la creación de más y más valor para el capital eso tiene que ser no simplemente dentro del proceso de explotación de plusvalía a través del salario ahora la cuestión no es para mí que los Dalits son oprimidos de una manera diferente que los afroamericanos en los Estados Unidos o incluso en Sudáfrica sino que la cuestión para mí es la similitud de las relaciones entre este tipo de opresión y la totalidad generalizada en el capitalismo entonces ¿por qué es necesario que existen ciertas formas de similitudes en las cuales la opresión Dalit encaja con la opresión de los negros en los Estados Unidos en términos de la lógica del capitalismo en cuanto a que ambos grupos son producidos con una abyección diferenciada comparada con otras partes de la sociedad entonces esa es la lógica general más allá de si la casta o raza son la misma cosa entonces definitivamente si hay diferenciación en la manera que estas opresiones se producen pero en su relación a la lógica general de capital de eso es lo que yo estoy hablando como fundamental e integral para la lógica de acumulación pero si hay que hablar más de eso hay como preguntas que son bastante complejas para abordarlas en una así en una respuesta corta entonces me quería referir en particular a la pregunta de Hillary o a los comentarios que hacía en relación a las experiencias a las experiencias prácticas a las hoy en la en el panel inicial se hablaba de bueno de la crisis de los sindicatos y yo coincido a pesar de que no por la desafiliación sino por las características que tienen que tiene el trabajo en este momento del capitalismo y cómo se encuentra y se cuestiona con otras dimensiones que atentan contra la vida digamos ¿no? las dimensiones ambientales pensemos que una de las resistencias más significativas de las luchas en América Latina ha sido el enfrentamiento a las empresas mineras y eso enfrenta digamos de alguna manera cuestiona como dimensiones del sindicalismo clásico con dimensiones que vienen desde la ecología a pesar de que la ecología y los ecologistas tienen en América Latina una muy mala fama y no son considerados una dimensión significativa porque cuestiona en realidad el paradigma más profundo de el crecimiento capitalista entonces lo que decía es que me parece que sí hay como muchos campos de experiencias que tienen que ver con una a los sistemas partidarios vuelvo vuelvo al ejemplo de Chile en Chile hoy hay este tipo de consulta popular porque hubo un movimiento feminista de estudiantes de la primera línea que pusieron la se pusieron el cuerpo en la calle que hay 500 adolescentes y jóvenes sin un ojo porque eso costó esta reforma esto que se va a votar ahora y esta dimensión puso en crisis incluso a partidos de izquierda que en el sistema de partidos buscaban negociaciones con este sistema que es perverso por supuesto y entonces si hoy hay una una votación que que incluye independientes poblaciones mapuches etcétera es porque hubo una lucha en la calle porque hubo una revuelta que costó vidas que fueron violadas cientos de mujeres por los carabineros que adolescentes y jóvenes perdieron las vistas en fin lo que quiero decir es que esta la dimensión del cambio de la política de la política incluso de los partidos de izquierda no se hace sin radicales enfrentamientos y me parece que las alianzas son posibles en circunstancias en momentos pero hay momentos que hay abismos y esos abismos son reales y por eso traigo los de Chile porque hubo un momento que se dio un abismo entre quienes decían no vamos a salir de la calle hasta que no acepten una reforma constitucional donde sea constituyente y se ponga votación etcétera entonces hay momentos en que estas prácticas estas son las prácticas que tenemos que levantar que tenemos que hacer interactuar la de las resistencias a los mineros a la minería en general al extractivismo que forman parte de las luchas importantes en América Latina y lo último creo que tanto en Argentina como en Uruguay a partir del paro internacional de mujeres del 8 de marzo se ha generado una interacción muy potente con los sindicatos que transforman porque les lleva el debate y el cuestionamiento a sus filas y por supuesto genera una presencia muy activa de feministas sindicalistas dentro de los sindicatos que es una cosa nueva a pesar de que yo tengo más de 35 años de militancia en ese terreno y creé la primera comisión de mujeres de la central de trabajadores recién ahora hay una forma un diálogo que se hace sobre la base de la no aceptación de ciertas reglas que la izquierda toda sigue teniendo y sigue reproduciendo cuando las mujeres dicen no basta no queremos queremos asamblea queremos hablar queremos que nuestra palabra esté representada en las cúpulas no queremos que decidan por nosotras esa es una transformación central de la política de la política en todos los sentidos de las formas de hacer política bien un poquito más porque ya está más o menos dicho yo creo que para responder a Hillary estoy totalmente de acuerdo contigo claro que es una dimensión absolutamente transgresora de la forma de reconocer la producción de conocimientos pero creo que hay como dos énfasis que sí me interesan refletir lo primero es esta dificultad tremenda del pensamiento racional pero de las izquierdas también de dejar de lado las emociones las subjetividades los cuerpos etcétera etcétera y hay un escritor muy muy interesante chileno alemán Lechner él decía una política que no se haga cargo de las esperanzas los temores los sufrimientos de las gentes se vuelve una política insignificante porque no tiene cómo tocarle o sea que es de una transgresión y subversión que es muy grande sin embargo hay otra dimensión de los conocimientos que es la que ha estado en sociedades como las nuestras en América Latina pero estoy segura que también en la India con los Dalis y en otras regiones seguramente que es el considerar que eso no es conocimiento que eso es folclor que eso es algo que corresponde a lo atávico y a lo anterior y en cambio justamente con esta mirada con esta experiencia que estamos teniendo de la forma en que las feministas y las mujeres de los pueblos indígenas y los pueblos afro y las feministas transexuales están trayendo es realmente una forma diferente de pararse frente al mundo la una de las cosas fundamentales es por ejemplo recuperar lo que es la 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 lucha desde los territorios es decir creo de que esa es una nueva categoría además de análisis donde están no solamente las luchas y las resistencias sino la producción de una forma diferente de verla de verla la vida ¿no? entonces creo que la valoración de estas otras experiencias creo que es fundamental eso por ejemplo nos ha llevado a por lo menos a mí ¿no? que yo soy una persona atea a recuperar unas formas de espiritualidad que no habíamos pensado porque veíamos que todo estaba ligado básicamente a lo que eran los pesos de las religiones y los evangelistas hay una espiritualidad que nos pertenece a todas y tenemos que ver cómo lo lo desarrollamos y eso ha sido algo colocado básicamente por las por las feministas indígenas por las zapatistas especialmente que han sido toda un una bomba de enseñanzas impresionantes ¿no? en cuanto a recuperar este lo de las epistemologías este subalternas ¿no? yo creo de que de que ha tenido es más o menos lo mismo que estaba hablando ahora es decir lo subalterno no es que no exista no es que no tenga voz sino que no es escuchable los subalternos tienen voz y a la hora en el momento en que comienzan a hacer a poner su voz simplemente son dejados de lado ¿no? yo creo de que cómo recuperar la voz subalterna se ha recuperado de muchas formas o sea las feministas negras norteamericanas en su confrontación con los feminismos blancos ellas justamente hablaron de la interseccionalidad de opresiones una mujer mexicana latinoamericana como Florian Saldúa hablaba también de la de todo lo que era los feminismos de frontera los feminismos que están fuera de la de la centralidad que son los que te producen un conocimiento que no está en tus ojos sino que está en tu mayor sensibilidad de ver hacia dónde están ubicados y hoy yo creo que todas estas imágenes que yo he tratado de dar de la forma en que se están confrontando con un un lenguaje y una forma de concebir el mundo más o menos establecida con lo de amistricanidad y allá y allá lo de la tierra y territorio creo de que es como fundamental las zapatistas han recogido esta idea de la complementaridad tan mal usada porque la complementaridad una cosa es la complementaridad entre las personas y la naturaleza y todos los elementos y otra cosa es la complementaridad mujer-hombre donde generalmente es el hombre el que lleva la cabeza en la complementaridad y entonces ellas hablan de caminar parejo una pequeña frase caminar parejo y con eso tú te das cuenta de que está de por medio de la paridad y está de por medio de una serie de otras dimensiones y creo que lo de las nuevas generaciones es fundamental creo que lo que están levantando las nuevas generaciones recuperando algunas de las luchas y de los conocimientos desarrollados por los feminismos es muy interesante nosotros acá tenemos una lucha larguísima contra el dictador Fujimori de los 90 por las esterilizaciones forzadas entonces todos los años estamos luchando cuál no sería nuestra sorpresa que hace unos tres o cuatro años salieron un grupo de chiquillas de 17 18 años disfrazadas como si hubieran sido heridas y con un cartel que decía somos las nietas de aquellas mujeres que ustedes no pudieron esterilizar o sea la forma en que hay una captación de lo que son las luchas puestas en su propio terreno y ahora nosotros hemos tenido una lucha muy fuerte en pandemia hace un mes cuando hubo un golpe de estado dado por el parlamento acá todos los jóvenes y las jóvenes y las feministas salieron a las calles y los carteles porque claro yo ya no salí yo tengo 75 años y entonces tenía la prohibición de mi hija de salir pero ahí decía mamá quédate en casa acá estamos llevando adelante tus luchas y entonces eso me hace sentir de que realmente también hay una dimensión importante que recuperar en esta forma de pensarnos el mundo desde otras desde otros parámetros y otras esperanzas muchas gracias ya se nos acabó el tiempo entonces creo que nos va a tocar cerrar pero ha sido muy poderoso este momento para terminar entonces muchísimas gracias quiero agradecerle a todos los panelistas y fue una discusión realmente excelente creo que esta es una manera maravillosa de terminar este primer día y espero que los próximos cuatro días sean igual de estimulantes de nuevo si quieren saber más sobre la investigación de TNI pueden recibir en sus correos nuestros análisis más recientes este link debe estar en el chat y de nuevo muchísimas gracias gracias por estar acá yo tuve un día maravilloso y espero que todos ustedes también buenas noches un saludo de nuevo de nuevo Gracias por ver el video.